El Consejo Académico del C3 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 Entonces, la gran mayoría de los proyectos que se han desarrollado en torno al capítulo Ciudad de México de Biología de Sistemas y Complicidad se mueven más bien en este enfoque, aunque recientemente y gracias a las habilidades de estudiantes como José Dávila, José Luis Caldú, primo que está aquí, hemos empezado a acercarnos a este marasmo de información. Yo tengo mis reticencias de las virtudes y limitaciones en torno a este enfoque, que las podremos discutir, porque me gustaría que si hay cualquier cosa que ustedes quieran comentar, nos paremos y establezcamos una conversación. Aquí están muchos de los estudiantes que han hecho el trabajo del cual les voy a platicar, entonces también si quieren aportar, detallar, aclarar o precisar o corregir cualquier cosa que yo esté diciendo, por favor háganlo con toda libertad. Entonces, sí, la mayor parte de los proyectos que han emanado del Grupo de Biología de Sistemas y Complejidad, trabajando aquí en el C3 ya de manera bastante activa y permanente, están en esta tradición de la biología de sistemas, pero empiezan a haber aportaciones y exploraciones muy interesantes, puesto que cada vez los datos biológicos que permiten este enfoque inferencial son de mejor calidad, están hechos con una menor cantidad de artefactos. Ahora el enfoque de células únicas que José Dávila, quien ahora está en MIT, nos relató con todo detalle, abre muchas perspectivas sin que creamos que ya está todo resuelto, porque el tener todos los componentes, sea el nivel que sea y sea el detalle que sea con el que los tenemos, no implica que entendemos, no implica directamente el entendimiento de los mecanismos dinámicos, que es lo que nos interesa. Entonces, nos podemos ir tan abajo como entender las relaciones y con todo detalle las tasas de interacción entre los componentes moleculares, por ejemplo, que implican la relación de factores transcripcionales de la transducción a nivel de RNA, de cómo esto interactúa con las zonas reguladoras para finalmente dar como resultado la expresión o no de un gen. Entonces, hay muchos colegas a nivel internacional y de hecho son de los enfoques que más se han impulsado porque siguen muy directamente del enfoque reduccionista, pero ahora con una perspectiva dinámica y microsistémica que apuntan hacia configurar pequeñitos motivos regulatorios dinámicos, que además para algunos sistemas como pueden ser las bacterias o las levaduras pueden validarse experimentalmente e inclusive estos modelos pueden parametrizarse a nivel fino, cuantitativo. Y este tipo de trabajo, desde el punto de vista matemático, pues es muy elegante, es muy interesante, ha arrojado algunas generalidades en torno al comportamiento de estos circuitos pequeñitos de manera muy, muy elegante, pero si pensamos en estos pequeños circuitos como los ladrillos, por ejemplo, en el proceso de construcción de una casa, el estudiar muy, muy bien estos ladrillos y cómo, claro, son ladrillitos dinámicos, no necesariamente es suficiente para entender cómo emergen niveles de organización superior. Entonces, tienen sus alcances, no es un enfoque que se ha seguido mucho, aunque ahora con la incorporación de Elisa Domínguez, quien está muy interesada en combinar este tipo de enfoque con el enfoque que teníamos acá de módulos regulatorios de tamaño un poquito mayor, estamos empezando a ver resultados muy interesantes, ¿no? Porque una vez que uno tiene para estos modulitos relativamente pequeños datos, inclusive cuantitativos, en torno a su dinámica y se los acopla a sistemas un poquito mayores, se pueden empezar a entender procesos más complejos, como vamos a ver en algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un reto definir cuál va a ser el sistema con el cual vamos a trabajar, del sistema completo, sobre todo si estamos siguiendo un enfoque de abajo hacia arriba, a dónde ponemos los límites y cuáles van a ser los componentes que vamos a incluir en nuestro estudio formal de biología de sistemas para entender un sistema particular. Tenemos que definir cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las retroalimentaciones externas y realmente lo que nos interesa es eventualmente desentrañar el comportamiento dinámico de estos sistemas porque una vez descubiertos y entendidos, el entender, por ejemplo, en el caso de enfermedades, cómo actúan los moduladores sobre estos sistemas se vuelve más fácil, más que tratar de reduccionistamente apuntar a ciertos microcircuitos o inclusive componentes como los responsables del comportamiento global de un sistema. Uno de los retos al cual por lo menos yo decidí enfrentarme desde este enfoque sistémico es el de entender cómo emergen los diferentes tipos celulares. Tenemos datos multidimensionales a nivel de proteínas, de transcritos, de microRNAs que correlacionan con los diferentes fenotipos celulares. Sin embargo, estos estados estacionarios, no importa qué nivel los definamos, emergen de redes complejísimas que no podemos estudiar de manera dinámica ni completa. De hecho, no están parametrizados, pero ni aunque estuvieran parametrizados los podríamos estudiar. Entonces, usando el enfoque propuesto originalmente por Kaufman, hace ya mucho de visualizar la diferenciación celular como resultado de sistemas dinámicos multiestables subyacentes, nos hemos enfocado en buscar módulos que implica que están altamente interconectados dentro de sí, pero poco conectados fuera de sí, relativamente pequeños que podamos construir con base en datos funcionales bien curados para estudiar su dinámica y así entender los procesos, no solamente de diferenciación, pero también de reprogramación. Y la propuesta de Kaufman, y pues todos los que están aquí creo que básicamente la conocen, implica el resolver esta aparente paradoja de que diferentes células de un organismo tengan fenotipos tan distintos como una célula neuronal y una célula de piel, o en el caso de las plantas, una célula que da lugar a un pétalo, bueno, que es parte de una estructura tan especializada como un pétalo, o las células de las hojas. Entonces, la propuesta es que estos estados estacionarios, ya sea de punto fijo o cíclicos, a los cuales convergen estos sistemas multiestables dinámicos, corresponden a las configuraciones multidimensionales de las cuales les hablaba, que caracterizan durante el proceso de diferenciación a los diferentes tipos celulares. Entonces, aquí lo importante es que no estamos yéndonos o escogiéndonos al azar un elemento o un microcircuito para ser estudiado con todo rigor matemático y con todo detalle, e inclusive utilizar una célula u otra como sistema para parametrizarlo con todo detalle, sino nos estamos acercando a una pregunta biológica y tratando de ver si encontramos estos módulos regulatorios para preguntas todavía más específicas, con el afán de entender cómo es que este espacio de estados, no ya en un énfasis de mapear directamente los genes a los fenotipos, sino de inferir cuáles son las restricciones dadas primordialmente por las interacciones entre los componentes, tanto genéticos como no genéticos, primordialmente genéticos, restringen las configuraciones en este espacio de estados multidimensionales, en donde obviamente, dependiendo del número de componentes que estamos considerando en la red, va a depender el número de configuraciones posibles. Pero son de estas interacciones de las que dependen las configuraciones estacionarias que llamamos atractores, a las cuales llegan estos sistemas dinámicos. Y una vez que estamos en un atractor estacionario, el sistema va a regresar siempre ahí y esto provee de una herramienta muy importante para entender cómo es que emerge la diferenciación celular a partir de estas restricciones que dependen justamente de las interacciones y de la acción colectiva de estos componentes en los sistemas que circunscribimos para nuestro estudio. Entonces, con este paradigma y esta propuesta teórica, que básicamente implica, desde el punto de vista de los formalismos, primero el uso de redes muy cualitativas, inclusive booleanas, puesto que los datos que hay disponibles en la literatura, en los sistemas atacables, desde esta perspectiva, son fácil, relativamente fácil, aunque habrá que preguntarles a los estudiantes lo que es relativamente fácil, formalizables en estas tablas lógicas que finalmente son la forma de formalizar, valga la redundancia, las interacciones entre los genes. Entonces, el primer paso es definir los módulos que vamos a estar trabajando y vamos a ver varios ejemplos. Y cómo es que definimos un módulo tiene que ver mucho con el conocimiento detallado de los sistemas de estudio y la claridad de la pregunta. Si aquí uno se equivoca, todo lo demás es futil y realmente este ejercicio que uno puede hacer en la computadora no lleva a ninguna claridad. Entonces, a pesar de que son modelos relativamente sencillos, cualitativos de inicio, que luego pueden irse aproximando a modelos más continuos, inclusive y semi-cuantitativos, para ser validados de regreso por datos experimentales, si no tenemos una claridad de cuál es el momento del desarrollo, la pregunta en el sistema de estudio adecuado, y que además tenemos información suficiente de calidad para realmente rescatar las interacciones y poder postular las reglas de actualización dinámica de estos modelos, que no son otra cosa más que estas compuertas lógicas que van definiendo cuáles van a ser las interacciones, tanto positivas como negativas, que van a determinar la evolución dinámica de cada uno de los componentes dentro de estas redes de interacción. Entonces, una vez, realmente este es el paso crítico en este enfoque. Para esto es imprescindible que haya colaboración entre quienes están trabajando en la parte más de modelación y computación que viene acá, que de preferencia, y así ha sido el caso por lo menos, en los estudiantes que han ido conformando el grupo de investigación de mi laboratorio primero y ahora de aquí del C3, es que el mismo estudiante sea capaz de entender el formalismo, inclusive de programarlo y entender cómo se hacen las simulaciones, pero sobre todo tener claridad e interés y motivación de entender una pregunta biológica que no se puede entender ya con un enfoque reduccionista y para el cual necesitamos integrar una propuesta como esta, en primer lugar, para entender la diferenciación celular. Entonces, durante mucho tiempo nos enfocamos en la flor porque constituyen plantas un sistema no solamente bonito y atractivo para todos, sino fundamental en la biología del desarrollo. Creo que la biología del desarrollo, en particular en Arabidopsis, empujada por varios grupos de Estados Unidos y de Europa, y creo yo que desde hace bastantes años en México, gracias a varios grupos de colaboración, entre ellos el del Instituto de Ecología, donde hay varias investigadoras de primer nivel avanzando la genética molecular del desarrollo de plantas usando este sistema modelo, empezaron a arrojar datos que mostraban claramente que había un conjunto de genes altamente interconectados que aisladamente no eran suficientes para entender lo que se postulaba como un modelo clásico de biología del desarrollo, el famoso modelo ABC, para entender la emergencia de los diferentes tipos celulares durante el desarrollo de la flor. Entonces nos dimos a la tarea de encontrar este conjunto mínimo de genes e interacciones necesarias y suficientes para entender cómo es que emergían las configuraciones que durante tantos años se habían descrito como necesarias, pero no se sabía si eran suficientes o no, y en el contexto de esta modelación nosotros ya encontramos este módulo regulatorio que es un módulo mínimo para entender la subdiferenciación del grupo de células troncales en el meristemo de Arabidopsis en los primordios florales que finalmente dan lugar a los diferentes órganos de la flor. Y descubrimos con la posibilidad de hacer estudios sistémicos de este pequeñito módulo regulatorio que como se esperaba por la conservación de los tipos de órganos florales que se observan no solamente en Arabidopsis sino en más de un cuarto de millón de especies distintas de plantas con flores y también en la conservación de este proceso de desarrollo en cada instancia de desarrollo de Arabidopsis encontramos que este modulito es sumamente robusto, prácticamente autónomo por lo tanto de las condiciones iniciales y del resto de los módulos regulatorios y por lo tanto es muy válido estudiarlo como un pequeñito subsistema que llamamos módulo por esta robustez y esta autonomía de las condiciones iniciales. Pero no solamente eso sino que también dadas las interacciones conjuntas que lo integran es un módulo sumamente robusto a cambios también de las funciones kinéticas de interacción entre los componentes. Y estos dos resultados han ido corroborándose como conforme hemos ido completando no solamente en este grupo sino en otros laboratorios un repertorio cada vez más completo de estas pequeñas redes que nos están ayudando a entender cómo se relaciona la estructura de las redes con su función y a través obviamente de su dinámica. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de estudio que con esta perspectiva se han estado estudiando ya de una manera mucho más amplia, no solamente aquí sino también en Cuernavaca, de lo cual les hablará Gustavo. Obviamente en plantas, diferentes módulos regulatorios de la diferenciación celular en diferentes estructuras de la planta. Y en humanos, más recientemente nos hemos adentrado a entender el sistema inmune, el origen y progresión del cáncer epitelial, la hematopoiesis en colaboración muy estrecha con el grupo de la doctora Rosana Pelayo. Iremos viendo cómo están las colaboraciones. Gracias a la incorporación de Elisa Domínguez, quien ha desarrollado previamente y ahora ya aquí su trabajo en piel y en algunas enfermedades asociadas a los epitelios, que es el foco de su pasión y trabajo. Y cómo es que el entender estos módulos regulatorios, estos sistemas, aunque sean pequeños pero cruciales, les llamamos core regulatory models en inglés o núcleos reguladores importantes, nos pueden ayudar a entender la interacción modulatoria con otros aspectos, tanto del funcionamiento intracelular como puede ser el metabolismo, eventualmente, o también moduladores ambientales. Y más recientemente, y gracias sobre todo a la capacidad, como decía, de algunos estudiantes, José Dávila ahora está en MIT, pero seguimos colaborando con él, nos hemos adentrado en algunas de las nuevas formas de generación de datos y su análisis que van ya acercándose a la posibilidad de, probablemente, para algunos sistemas particulares, integrar estos dos enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Grupos de investigación, bueno, como ven, se ven aquí, o sea, no es exhaustivo este listado, pero se han ido formando ya varios grupos, varios módulos de investigación semi-independientes con varias interacciones muy interesantes. Ahora Elisa, ya acabando su estancia postdoctoral, por ejemplo, se va a una sede de la UNAM en Michoacán, ya tiene un contrato allá y esperamos mantener esta colaboración. Hay, obviamente, mucha colaboración con varias instancias de la UNAM, pero también con otras entidades de fuera, como el CIMBESTAB, el IMSS, con quien estamos desarrollando el proyecto de leucemia, básicamente es el liderazgo de ellos, la presencia del INMEGEN a través de los proyectos autónomos y ya de origen, muy ambiciosos e importantes de Osvaldo Reséndiz y de Enrique Hernández Lemus. En fin, y hay una confluencia, hay algunas interacciones, obviamente, pues Max Aldana, que llevaba ya bastante tiempo tratando de entender aspectos genéricos de la estructura y dinámica de redes complejas y cómo esto ayuda a entender la integración de estas redes y su evolución y más recientemente su colaboración con Alejandro Frank para entender aspectos que tienen que ver con el microbioma, en fin, ha ido creciendo el número de grupos, instancias y temas que se han ido tratando. Creo yo que uno de los aportes de las ciencias de la complejidad, y quisiera yo plantearlos acá y al final resumir si los ejemplos más a detalle que les voy a mostrar ayudan a resolver muchos de estas falsas disyuntivas en biología. ¿Qué es más importante? ¿Los mecanismos genéricos o los genéticos? Y que también son cruciales para la historia y la evolución de los seres vivos, que a veces se nos olvida si tenemos una perspectiva meramente de restricciones físicas. Pues, ambos, ¿no? Pero una demostración científica de esto requiere necesariamente de un enfoque sistémico y de sistemas complejos. La diferenciación celular depende de la posición o del linaje. Ayer en un seminario de grupo, justamente Mónica apuntaba con toda claridad que de ambos, o sea, si uno no entiende la interacción de las redes complejas que determinan lo que tradicionalmente en biología del desarrollo se llamaba linaje, con señales posicionales, pues uno no entiende algo tan básico como si en los nichos de células troncales las divisiones son asimétricas o simétricas. Es una discusión que lleva años en la literatura. Los procesos de diferenciación celular, de los cuales he empezado a dibujar algunas ideas, pero que también nos interesa entender los procesos, no solamente de diferenciación celular, sino de morfogénesis. ¿Cómo es que estas células se organizan en espacio y tiempo en tejidos bidimensionales y estructuras tridimensionales? Son básicamente estos procesos y sistemas subyacentes dinámicos determinísticos o estocásticos. Lo que estamos viendo es que la interacción de restricciones determinísticas con fluctuaciones estocásticas, viendo que el ruido puede ser, puede tener un papel muy constructivo en la morfogénesis y la evolución biológica, son en el contexto de lo que se llama resonancia estocástica, fundamentales en conjunto para entender la emergencia de patrones celulares y morfogenéticos en biología. ¿Es el papel del ambiente o son las restricciones estructurales o son los genes no aislados, pero sí en el contexto de redes, los que son más importantes, por ejemplo, en entender la emergencia y progresión de enfermedades sin integrar a ambos y sin entender cómo es que los moduladores ambientales impactan sistemas dinámicos integrados? No se va a poder realmente plantear un enfoque preventivo y ni siquiera efectivamente a nivel social terapéutico, porque sí hay poquitas enfermedades que dependen de genes por su ubicación en las redes de manera primordial. Bueno, ya aquí podríamos casi casi que terminar la plática, pero no les he demostrado nada. Entonces, lo que quisiera ahora es empezar a, bueno, completar estas disyuntivas con preguntas fundamentales que surgen después del darwinismo, que se pensaba que ya explicaba todo en biología, pero sin embargo el darwinismo no explicó cómo es que se genera la variación entre individuos, cómo es que se da esta robustez de fenotipos, resiliencia, variación o plasticidad, al mismo tiempo en su expresión fenotípica individual, resultado de los mismos sistemas subyacentes. Y resulta que al entender estas redes multiestables podemos entender cómo hay fenotipos que son robustos y al mismo tiempo son plásticos, que son robustos plásticos y que entrañan la clave de cómo es que se genera y se mantiene la variación en las poblaciones naturales y sin ella, pues no podemos entender cómo se da la evolución. Todas estas son preguntas después de Darwin, porque el darwinismo, aunque fue un salto muy importante en la biología, planteó un enfoque básicamente reduccionista para entender la evolución. ¿De dónde proviene esta variación? Porque hay variantes que vemos y otros que no. ¿Y cómo es que realmente se hereda? ¿Cuál es la importancia del componente genético y epigenético y por supuesto la emergencia de los paisajes epigenéticos, como vamos a ver de las redes, es importantísimo? En fin, una de las fuentes de inspiración para este primer paso en un enfoque de biología de sistemas de abajo hacia arriba, modular, como es el que hemos seguido, por lo menos en el grupo de investigación que yo he estado coordinando, son los patrones, los patrones de la naturaleza y sobre todo aquellos patrones que a pesar de que se presentan, por ejemplo, el nicho de células troncales que existe tanto en los ápices, tanto aéreos como de raíz de las plantas, o en los animales, en el humano se han estudiado mucho en la etapa embrionaria, pero ahora sabemos que el entender la dinámica de estos nichos de células troncales es fundamental para entender casi todos los tipos de cáncer, porque son desregulaciones de nichos de células troncales de origen embrionario en sitios atópicos y momentos atípicos del desarrollo. Bueno, pues resulta que estos nichos de células troncales tienen una estructura celular prácticamente idéntica, una dinámica celular a partir del organizador, estas son las células troncales alrededor del mismo, se mantienen con esta troncalidad, esta capacidad multipotente en un espacio restringido, pegadito a estas células organizadoras, y luego pasan a una etapa de proliferación muy rápida, en cerebro se llaman, ¿cómo se llaman Juan? Neuroblastos, progenitores intermedios, para luego dar ya a las neuronas que están listas para migrar. Esto lo estudian en el cerebro, y bueno, esta misma estructura la podemos ver en la raíz de Arabidopsis. Entonces, obviamente, es este tipo de patrones conservados que nos sugiere sistemas subyacentes muy robustos. Queremos descubrirlos, postularlos, y estudiarlos de manera dinámica, puesto que una vez que los descubrimos, proveen de una herramienta muy útil para entender cómo es que se modulan, y cómo es que también a partir de la robustez de estos sistemas, emergen aspectos diversos. Porque si bien están conservados, hay pequeñas diferencias, pero algunas de las características de estos nichos, por ejemplo, misteriosamente, no importa si uno mira el cerebro, la hematopoiesis, las asas del intestino, o la raíz de Arabidopsis, el número de ciclos celulares que pasan aquí en este dominio de amplificación o proliferación, las células, es de cuatro y a veces cinco, que es facultativo. Y esto está conservado en todos los organismos. Ergo, si nosotros estudiamos a fondo uno de estos sistemas, modelo, podemos sacar conclusiones generales acerca de los mecanismos dinámicos y sistémicos que subyacen un aspecto tan importante del desarrollo como es la formación de nuevas células. Un primer enfoque es, sin tener todos los detalles moleculares, ahora sí, como dice el gran físico teórico Rafael Barrio, que tenemos la suerte de contar entre nuestros colaboradores aquí en el C3, y en el grupo de investigación desde el inicio, es estudiar este tipo de preguntas a la físico, sin meternos en mucho detalle, tratar de ver cuáles son los aspectos más genéricos de estos sistemas y nos decidimos a estudiar el acople de campos físicos muy genéricos que emergen como resultado de la presión que se da por la proliferación, que es algo muy general en organismos pluricelulares, con campos físico-químicos y algunos aspectos del ciclo celular. Entonces postulamos un modelito de dinámicas cooperativas de este estilo y de manera superficial se recuperan estos patrones. Sin embargo, estos no son robustos, no nos ayudan a explicar muchos detalles del patrón celular, y esto es porque estos aspectos muy genéricos, si bien son fundamentales, y hacen una demostración de principio de cuán importante es tenerlos en mente, si no recuperamos en estos modelos la complejidad intracelular que está acoplada a estos campos físico-químicos y que finalmente está acoplada a estos mecanismos de división celular, realmente estamos limitados en términos de entender los mecanismos. Bueno, van a ver que varios de los ejemplos que les voy a dar son proyectos de estudiantes que han ido haciendo este trabajo mucho más de filigrana, si ustedes quieren, y mucho más ingrato de integrar todos estos datos y formalizar sus interacciones en tablas de verdad. Y es importante, sí, integrar los genes, pero no como componentes aislados, unicausales, sino como parte de estas redes integradas. Entonces, como siguiente paso en este proyecto de entendimiento de la emergencia de los patrones celulares y regionales en el nicho de células troncales de la raíz, aquí está el organizador, las células troncales, bueno, este es uno de los proyectos a cargo de un estudiante que ya está haciendo, bueno, varios postdocs en Francia, Eugenio Speitia, que propuso un modulito regulatorio mínimo con interacciones suficientes y necesarias para recuperar las configuraciones, estos componentes ya famosos en el desarrollo de la bidopsis, pero nadie había explicado por qué. Por qué es que se expresan como se expresan estos genes en los diferentes tipos de células en este nicho de células troncales en su estricto de la raíz, porque aquí estaría ya la parte proliferativa más activa o de amplificación del mismo. Y para entender ya la emergencia de los patrones espaciales, es imprescindible acoplar las redes celulares con mecanismos de interacción entre células y eventualmente con el microambiente, como van a ver más adelante. Entonces de ahí emerge este modelo ya espacial, en donde podemos recuperar como un solo atractor las configuraciones observadas en los diferentes sitios correctos en los cuales se encuentran las distintas células que tienen diferentes patrones de prendido y apagado de genes. Y este es un primer modulito que además nos da cuenta de que hay algunos motivos regulatorios como estos de activador local inhibidor a larga distancia que inhibe al activador y este a su vez activa al inhibidor que han sido descritos, bueno, desde Turing y luego por Menhardt, en fin, y que resulta que están todo el tiempo presentes una o dos o tres veces el número de estos motivos que por sí solo son suficientes para recuperar el patrón celular son imprescindibles, este número, para recuperar la robustez del sistema en nichos de células troncales como los del asa, del intestino, estos en drosofila o en la misma arabidopsis. Entonces, vamos descubriendo que hay mecanismos a nivel de interacciones genéticas que pueden estar detrás de entender algunos de estos aspectos conservados que fueron la fuente de inspiración para buscar estos módulos. El mismo enfoque hemos seguido en diferentes aspectos del desarrollo utilizando, este es el dibujito de arabidopsis taliana y así hemos ido proponiendo, este es el primero y ahora canónico que se ha usado para muchas otras preguntas más generales del comportamiento de estos pequeños módulos regulatorios como vamos a ver más adelante con un proyecto de controlabilidad de estas redes y de otros aspectos que se han analizado tomando a este modulito que trabajamos originalmente ya hace muchos años con un estudiante que fue fundamental para avanzar este tipo de investigación en mi laboratorio, Carlos Espinosa, ahora investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y colaborador también aquí en el C3. Entonces, esto ya lo conocen, a partir de este análisis dinámico se puede explicar lo que les contaba de la diferenciación celular de las células primordiales durante el desarrollo de la flor, pero también el mantenimiento de las células troncales y no solamente hemos analizado la dinámica de estas redes unicelulares sino empezamos a postular modelos, primero de simulación en computadora, desde aquí empezamos ya la colaboración con Max Aldana y después en colaboración con Carlos Villarreal, la formalización de estos potenciales altamente no lineales que se conocen como paisajes epigenéticos desde que los propuso Waddington en cuyos valles se encuentran los atractores de estos sistemas y que restringen ahora sí, no solamente así como las interacciones restringen las configuraciones que caracterizan cada tipo celular, sino que este potencial que también emerge de esta misma red restringe las posibilidades de transición entre los diferentes tipos de células. Entonces hemos estado estudiando cómo es que las secuencias ordenadas en tiempo de diferenciación celular están restringidas por estos mismos modelitos. Y a veces nos sorprende en biología del desarrollo que hay genes involucrados tanto en la temporalidad del desarrollo de los órganos como en su diferenciación y como biólogos moleculares nos hacemos muchas bolas porque tradicionalmente desde la perspectiva reduccionista queríamos encontrar los genes de la secuencia temporal y los genes de la diferenciación. Resulta que dentro de estas redes los mismos genes son responsables a través de su cooperatividad e interacciones tanto de la diferenciación como de las transiciones temporales de los tipos celulares. Esto con esta red modelo creo yo fue así, bueno, fue la primera vez que se demostraba que se explicaba tanto un proceso de diferenciación celular como de morfogénesis en el eje temporal en este caso por la misma red regulatoria anclada en datos y esto abrió como muchas otras preguntas y sobre todo también el interés de formalizar este enfoque de dinámica anclada en datos experimentales para sustanciar la propuesta que de origen fue meramente metafórica de Waddington. Y en este contexto fue que empezamos a analizar de manera formal y en el contexto de estas estructuras regulatorias de tamaño intermedio o módulos regulatorios el papel constructivo del ruido. Y me surgió la pregunta si solamente postulando estos sistemas como estocásticos podríamos recuperarlos y fue así como dimos con este resultado. Esta es una secuencia temporal que inclusive Max hizo el favor de ayudarnos a aproximar el sistema booleano a un sistema de ecuaciones diferenciales y corroborar que tanto las configuraciones estacionarias correspondientes a los diferentes tipos celulares como este patrón morfogenético temporal eran robustos a los detalles de las funciones de interacción entre los genes y se recuperaban también con el modelo continuo. Y entonces pasamos a un interés por formalizar. Esto lo hemos hecho en colaboración ya con investigadores de física teórica expertos en este tipo de procesos no lineales estocásticos que nos ayudaron a encontrar soluciones analíticas para el paisaje epigenético la colaboración con Pablo Padilla de quien no tengo una foto pero también posteriormente Carlos Villarreal quien también sigue colaborando de manera activa de diferentes maneras con el grupo de biología de sistemas del C3 fueron fundamentales para poder ya no dibujar las caricaturas de los paisajes epigenéticos sino realmente derivarlas a partir de análisis estocásticos formales de las redes regulatorias. Entonces nos estamos acercando ya en interacción con los campos fisicoquímicos y de este paisaje epigenético a entender cómo es que surgen estas coreografías tan complejas sin un coreógrafo central a partir de esta interacción de las redes intracelulares con estos campos fisicoquímicos que provienen de la estructura misma de los tejidos que tienen la naturaleza física y de señales microambientales que están en los tejidos en los cuales se está dando el proceso de diferenciación. Y para estudiar justamente la emergencia de la información posicional empezamos a estudiar este sistemita que subyace dos patrones celulares aparentemente muy distintos y aquí la motivación y la hipótesis fue ok, en ambos casos tenemos sólo dos tipos de células con pelos y sin pelos pero en este caso tenemos un arreglo aleatorio y en este a rayas y resulta que en ambos casos está subyacente la misma red de interacciones muy robusta por la redundancia de tres dominios de estos de activación e inhibición pero además dependiendo de cómo se está interactuando con el microambiente y es el primer ejemplo que demuestra de manera formal que tanto la información posicional viniendo del ambiente como del linaje que emerge de la red de regulación son fundamentales si queremos entender los patrones de diferenciación. Entonces bueno, estas son las conclusiones que nos dan pie a un proyecto en el cual postulamos este es el proyecto de Aarón Castillo sentado acá atrás si digo una tontería me paras un enfoque teórico para estudiar la plasticidad lo cual nos requiere ampliar la interacción de estas redes de regulación con vías de transducción de señales que responden a algunos de los factores porque en el proyecto previo simplemente postulamos señales hipotéticas sin realmente involucrar en los mecanismos junto con los mecanismos de diferenciación las vías de transducción de señales que sabemos solitas es decir, si nosotros aumentamos la cantidad de fosfatos la raíz se altera en su número de pelos se vuelve casi calva y si se disminuye se vuelve súper peluda y hay una hipótesis ad hoc funcional de que los pelos tienen que ver con la función de absorción de fosfato. Entonces Aarón ha logrado esta integración nada fácil y usando un modelo de acople de redes que ya se había desarrollado para el proyecto original para poder obtener patrones en dos dimensiones espaciales empezado a preguntarse si podemos recuperar estos patrones espaciales de pelos y no pelos modificando el medio ambiente y por lo tanto tenemos aquí ahora una forma teórica, dinámica y explícitamente de sistemas complejos que nos permiten estudiar la plasticidad la plasticidad celular. Estamos adaptando los enfoques de paisajes epigenéticos para entender en un contexto espacial que no temporal cómo es que emergen los diferentes patrones cuando se impacta no los genes sino el ambiente es decir, las decisiones celulares y los patrones con los cuales se toman pueden depender de factores ambientales en el contexto de estos sistemas complejos ojo, sin que alteremos los genes. Esto es un sistema que muestra cuán importante pueden ser los moduladores pero para entenderlos ambientales tenemos que entender cuáles son los sistemas que están modulando y cuáles son sus restricciones. En este caso tenemos un sistemita espacio-temporal que todavía no tiene proliferación celular pero que nos permite hacer esto aquí hay algunos detalles que además se movieron pero bueno, en esencia Aarón está descubriendo que, o validando, perdón que este módulo que le ha propuesto con los datos experimentales algunos novedosos que estamos haciendo en el laboratorio muestran que es un sistema útil para hacer esta pregunta tan general acerca de la plasticidad y de la importancia del ambiente en modular las decisiones celulares y sus transiciones. Como desarrollo del modelo también de raíz pero ahora yéndonos al nicho de células troncales Mónica, quien también está aquí sentada ha logrado integrar lo cual fue un reto mayúsculo y le valió una publicación de muy alto impacto que no está acá pero que ya está publicada de el modulito que les mostré del nicho de células troncales nada menos que con las vías hormonales porque si se acuerdan ese modulito que trabajamos con Eugenio solamente recuperaba los diferentes tipos celulares aquí en el lápice y nuestra ambición era entender realmente la emergencia de este patrón apico-basal que es genérico en todos los nichos de células troncales y para eso obviamente estos componentes hormonales pensábamos eran cruciales y Mónica ha hecho un trabajo excelente integrando estas vías que responden a auxinas que es una de las hormonas vegetales más importante muy parecida a factores de crecimiento en humanos ha recuperado motantes ya de estas vías hormonales y no solamente en términos de las configuraciones unicelulares sino de sus patrones espaciales en este meristemo y haciendo un análisis de paisajes epigenéticos ha encontrado resultados preciosos tanto en torno a cuáles son los nodos gracias a un programa que nos dejó José Dávila que nos permite no solamente analizar el paisaje epigenético en términos cualitativos sino los cambios en las tasas de decaimiento de cada uno de los elementos y así poder determinar cuáles de las alteraciones de los diferentes nodos son críticas para alterar el patrón del paisaje epigenético y había en la literatura datos muy importantes que apuntaban hacia transiciones preferenciales de las células troncales hacia células de la vasculatura o células de la columuela sin explicarse y algo precioso es que el modelo que ha integrado Mónica lo recupera y con esto no satisfecha con ello se ha ido a un enfoque de modelación multinivel para dado que encontramos que un gen que es short root es clave y su movimiento para explicar estos patrones experimentales estos resultados experimentales pues a este nivel espaciotemporal todavía con un modelito restringido en términos de la dinámica espaciotemporal y sin proliferación ha podido recuperar y explicar algunos de los patrones que se observan en diferentes de diferentes genes y que se observan cuando en el contexto de un sistema también acoplado como el que teníamos para la epidermis o para el nicho de células troncales pero ahora acoplados por el movimiento nada menos que de uno de estos factores transcripcionales y modelado de manera continua lo cual permite hacer cambios cuantitativos y en el contexto de estas restricciones intracelulares de acople mediante el movimiento de short root y de ruido hacer predicciones novedosas que estamos tratando de corroborar en el laboratorio un aspecto que nos parece interesantísimo es poder explicar estos patrones conservados de dinámica celular como el que les comentaba del número de rondas de proliferación para lo cual era fundamental entender la red que subyace el ciclo celular que está altamente conservado entre plantas y animales entonces varios de los proyectos en este sistema modelo que es Arabidopsis implican ver si el acople de una red que llega a un atractor cíclico con redes que llegan a tractores de punto fijo es suficiente para entender estas restricciones del número de rondas de proliferación en el nicho de estelulas troncales entonces este es el proyecto como vieron acá de otro de los estudiantes Arturo Arciniega que también está acá sentado y que a pesar de que apenas va a entrar al doctorado durante su licenciatura ya ha hecho avances importantísimos en esta dirección y están encontrando que efectivamente podemos recuperar varios de los aspectos conservados de la dinámica celular a lo largo del eje épico basal de la raíz como resultado de acoplar estas dos redes y probablemente este mecanismo de acople probablemente porque todavía es muy preliminar pudiera darnos pistas de estos patrones conservados de dinámica celular en todos los nichos de células troncales como una de las aplicaciones ya más generales de el poder tener bien descritos anclados en datos experimentales estos módulos y utilizando el módulo más estudiado o más antiguo si ustedes quieren de diferenciación de órganos celulares y en colaboración con el doctor Juan Carlos Martínez experto en control y el trabajo técnico y experto también de Eduardo Chárez Veloz en controlabilidad nos hemos preguntado acerca de la controlabilidad o alcanzabilidad de estos sistemas de un atractor a otro que puede tener implicaciones por ejemplo ya en aplicaciones médicas ¿cómo es que y si es posible forzar a través de controladores externos el que estos sistemas de alguna manera cambien de trayectoria y vayan de una configuración a otra? Uno de los resultados de estos enfoques de control más reduccionistas antes de que se empezara a hacer este enfoque inspirado mucho en una solución de unos colegas chinos no voy a entrar en detalle ¿quién sabe por qué ya se paró? Algo pasó Bueno este entonces aquí no sé por qué no pasan las otras pero tiene ya Eduardo resultados muy interesantes acerca de la alcanzabilidad de estos sistemas bueno de los estados de estos sistemas y entre otras este enfoque complementa y de alguna manera deja ver las limitaciones del enfoque que habíamos seguido de perturbación de los parámetros de interacción de cada uno de los nodos con este trabajo de repatrionamiento de los nichos de los troncales con base en el trabajo que hizo José Dávila bueno aquí quería rápidamente pasar al por eso está eso negro antes de concluir esta parte rápidamente otro proyecto este este es de de Caro de Carolina Chávez Hernández quien también está acá este quien decidió entrarle a un reto gigantesco que es integrar los mecanismos súper complejos que están detrás de la decisión de las plantas de transitar de un tipo de meristemo a otro y eventualmente florecer este es un tema que se ha estudiado muchísimo por las aplicaciones que tiene y después de recuperar una maraña así espantosa que ni siquiera decidió mostrar acá encontró esto que me parece precioso en colaboración con Carlos quien está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que es que a pesar de que hay una interconectividad tremenda sobre todo por genes de la familia Matzbox que hemos estado estudiando desde un punto de vista funcional se encuentran tres módulos clarísimos cuando uno hace un análisis estructural de esta red el primer módulo tiene que ver con la la regulación de la identidad del meristemo el segundo con el control o la regulación del tiempo de floración y otro que tiene que ver con la red que hemos estado estudiando desde hace muchos años con la subdiferenciación de los órganos florales pero común e interactuando entre esto estableciendo asas de retroalimentación entre estos módulos están factores transcripcionales que por suerte son los que hemos estudiado durante más tiempo que son de tipo Matz y algunos otros lo cual quiere decir que si quieren encajonar algunos de estos genes que están aquí sus interacciones con otros en gris y que realmente no se agrupan en estos módulos como genes de flor o genes de regulación del tiempo de floración o genes de la identidad del meristemo pues es totalmente incorrecto porque son conectores o parte de asas de retroalimentación positivas y negativas entre estos diferentes módulos este esfuerzo de Caro que de hecho se lo había yo propuesto a varios estudiantes antes y le habían dado la vuelta a mí se me hace que muestra un ejemplo de cómo cuando un área de investigación funcional avanza muchísimo y uno hace el esfuerzo de integrar esta información y no de repetir las historietas que están en reviews en revisiones muy muy recientes de este tema y las narrativas que una vez y otra se van heredando de grupo en grupo sino de realmente sentarse a estudiar el sistema en conjunto se descubre que todas estas narrativas son incorrectas y cuál importante es este enfoque de sistemas complejos que en esta etapa de caracterización estructural ya da cuenta de realmente cuál es la base estructural y probablemente dinámica y ahorita está en el reto de cómo analizar la red que resulta de esta matriz de interacciones y encontrar los patrones observados para todo este conjunto de genes que son imprescindibles para entender este proceso tan importante en la naturaleza que implica la floración entonces bueno hasta ahora les he dado no exhaustivamente pero sí este pues los ejemplos más importantes que surgen de este enfoque que aunque es poco formal en el inicio Elisa quien es muy formal no está aquí ahorita y que nos ha ayudado mucho a formalizar lo más posible siempre me cuestiona bueno y de dónde sacas esto de Core Regulatory Network Module le digo no sé o sea de la intuición y el conocimiento biológico que nos ha permitido llegar a descubrir estos módulos regulatorios que ciertamente parten dadas sus restricciones el espacio de configuraciones en aquellos que se han este descrito experimentalmente y entonces bueno hay una parte aquí de conocimiento biológico que no formal que es importantísima para delimitar con qué modulito uno empieza a trabajar y bueno este enfoque nos permite estudiar aspectos de la resonancia estocástica y de la emergencia de patrones del papel de las mutaciones de este el papel de perturbaciones en los mecanismos regulatorios aunque no tengamos la derivación y las observaciones detalladas de todas estas funciones kinéticas de diferentes parámetros de perturbación y poco a poco van emergiendo regularidades de este tipo de sistemas biológicos que subyacen el desarrollo y entonces nos animamos en mucho gracias a los estudiantes con este interés a preguntarnos si podríamos seguir este mismo enfoque para entender las transiciones entre estados saludables preclínicos y de enfermedad y pudiéramos empezar a pensar en contribuir en algunos de estos casos las enfermedades complejas emergen como resultado sin duda de estos módulos regulatorios pero modulados por un montón de factores extracelulares y extra individuos que no pueden entenderse en términos de sus impactos y de cuál puede ser una buena forma de prevenir enfermedades o de curar enfermedades si no entendemos cuáles son los sistemas regulatorios tanto que subyacen la diferenciación celular implicada en estas enfermedades como la morfogénesis entonces bueno es aplicar este mismo enfoque a esta pregunta que está en la base que es ahora cómo pasamos de una célula normal a una célula alterada que en el fondo es la base de una alteración tisular cuál es el papel de aspectos de la rígidez por ejemplo de los tejidos o de moléculas proinflamatorias como las citoquinas de la microbiota de la contaminación de lo que se llama el este el microambiente cómo es que van cambiando estas condiciones del microambiente y retroalimentando estas transiciones desde un estado sano a uno severamente enfermo y cómo es si es que es posible ya en este estado aplicar tratamientos para revertirlo todas estas transparencias por cierto son hechas por Elisa quien tiene una gran capacidad de visualizar esta esta no está por Juan Carlos y son partes de un libro que hemos estado escribiendo del cual les voy a hablar al final entonces este esto resume el enfoque que les platiqué y que ensañamos muchísimo para los módulos de plantas pero que finalmente este estamos ahora interesados en aplicar a sistemas a sistemas médicos el primero que indagamos y también gracias al ímpetu e interés y conocimiento en este caso de Mariana Martínez Sánchez es el sistema inmune entonces ahora tenemos una red multiestable que nos permite entender los patrones de diferenciación de los linfocitos y de plasticidad y cómo es que se promueve las poblaciones de linfocitos regulatorios versus aquellos que promueven enfermedades inflamatorias que están este ahora relacionadas de muchas maneras es decir la inflamación es como un vértice en el cual confluyen de alguna manera o a través del cual interactúan muchos procesos importantes para muchas enfermedades entonces bueno Mariana ha seguido con este proyecto y ahora en colaboración con investigadores de la Universidad de Colima para validar algunas de sus predicciones ya en un sistema en un sistema vivo y entender cómo es que se establecen estos balances entre células proinflamatorias y regulatorias que están asociadas a la tolerancia y el impacto de infecciones persistentes versus estas otras que más bien reaccionan a patógenos y a enfermedades autoinmunes pero que ambas están en las mismas redes encontramos que la red de reguladores transcripcionales no es suficiente que hay que integrarla con los con los estas interleucinas o citoginas de los microambientes inflamatorios y hemos empezado a hacer predicciones de cómo se alteran estas poblaciones en diferentes ambientes y siguiendo la colaboración ahora en biomédicas con Leonor y Carlos Villarreal este este Mariana ha hecho experimentos en la computadora para predecir cómo alterando los microambientes y las presencias o los tiempos de inducción este de diferentes señales inflamatorias se llega a estos cuadritos predictivos de cómo van a estarse favoreciendo las células regulatorias versus las inflamatorias etcétera etcétera ¿no? y cuál es el impacto por ejemplo y por qué hay un proceso inflamatorio crónico en enfermos prediabéticos y con hiperinsulinemia esto ya son artículos todos ellos este publicados en donde obviamente este la este autora principal es Mariana otro tipo de este enfermedades que se han empezado a estudiar y que ya se habían estudiado por este ELISA antes de llegar aquí al C3 pero que ahora ha imprimido un enfoque formal complementario al análisis de redes cualitativas este acoplando con sistemas dinámicos que permiten estudiar cómo es que las redes este intracelulares este dependiendo del tipo de interacción con factores ambientales pueden cambiar de estado estacionario y finalmente explicar cómo es que aparece un fenotipo enfermo este versus uno no enfermo como resultado de esta interacción de vías de señalización que responden tanto a señales intracelulares este del ambiente celular o de fuera y que este lo que a ella la apasiona rompen esta homeostasis del epitelio para pasar de un estado saludable a un estado este enfermo entendiendo cuáles son estos mecanismos dinámicos subyacentes voy a saltar esto entonces bueno con este enfoque hemos estudiado el cáncer este en paralelo este y sin tener esta parte de retroalimentación con el ambiente habíamos llegado a construir una red mínima a partir de todas estas interacciones importantes que están implicadas en el cáncer epitelial y otra vez esta la pasé ya muy rápido pero este patrón de transiciones celulares está conservado en prácticamente todos los cánceres de origen epitelial menos un par de casos este el melanoma es una excepción interesante este antes de llegar al estado de carcinoma invasivo se pasa por un estado hiperplásico entonces otra vez siguiendo el mismo enfoque que les he contado nos planteamos el reto de integrar los componentes en este caso de desarrollo de epitelio de senescencia celular este también del estatus metabólico nutricional de diferenciación de mesenquimas y de inflamación que están implicados en esta red que derivamos de datos experimentales bien curados de la literatura que pudimos reducir quitando las interacciones lineales a este sistemita más pequeño para analizarlo dinámicamente y recuperar de manera interesante estas configuraciones que han sido caracterizadas para células epiteliales normales y algo muy interesante para células senescentes entonces eso quiere decir y es lo que postula nuestro modelo con una explicación mecanística dinámica que la transición a un estado mesenquimal ya preocupante de carcinoma invasivo pasa en un porcentaje muy importante de los casos es la transición más probable en tiempo después de la epitelial a un estado celular senescente que ahora en la literatura se está proponiendo desde otras perspectivas pero que era impensable porque se pensaba que es contradictorio tener células senescentes como precursoras de cáncer cuando por definición las células senescentes en teoría tendrían que estar cerca a morirse y el cáncer es todo menos muerte celular puesto que hay una desregulación de la proliferación celular pero ahora hay datos experimentales que están validando esta propuesta que sale del nosotros no teníamos esta hipótesis simplemente queríamos encontrar si había datos suficientes para integrar una propuesta mecanística este modelo se ha validado con mutantes de pérdida y ganancia de función se hacen predicciones acerca de sin interacción con el microambiente de los diferentes tipos de poblaciones celulares y esto postularía porque una vez que se da la progresión hay una cierta tendencia robusta a la aparición ya de este estado este bueno este experimento además muestra cómo varían las proporciones celulares en un estado inflamatorio y uno control alterando una de las entradas de TGF-beta que es la que responde a inflamación pero luego preguntamos si si están seguros que son realmente células en el centro de TGF-beta y nosotros somos todos estudiando cómo es cierto que lo general control de TGF-beta en lo que antes llamábamos transición de criterio y ahora lo que está pensando en realidad no existen estas transiciones como tales que lo pusimos sino que más bien las células van a un tamaño entre ellos que llaman la necesidad epitelio de céntima en las que por ejemplo se conservan características epiteliales como la capacidad de generar niños y la capacidad de generar etcétera con características epiteliales como la movilidad o la empatricidad a través de esa sí 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 este esto es ok yo creo que sería muy interesante este conjuntar los enfoques que te llevan a descubrir esos otros factores y a postular esta hipótesis de fenotipo intermedio plástico esto corresponde al perfil de expresión de células senescentes con este modulito eso no quiere decir que este módulo bueno que es esta red reducida quitando solamente las vías lineales esté acoplado a otros aspectos y habrá que validar o sea obviamente TGF-VT es una entrada fundamental por eso analizamos esto este exacto exacto y si tienes bueno yo propongo una cosa de una idea para avanzar yo creo que este sería un ejemplo muy bonito con base en los nuevos datos que hay de single cell para cáncer este y agarrando cualquier ejemplo que quieras porque este obviamente es muy genérico ¿no? o sea no metimos aquí ninguno de los genes de subdiferenciación epitelial para lo cual ahorita les voy a platicar un poquito más este y ver si podemos de hecho avanzar un proyecto en donde se integren ambos enfoques este porque yo creo que hay varios casos de cáncer epitelial para los cuales hay tal cantidad de datos genómicos con los cuales se podrían hacer bueno o con los mismos estudios que ya ustedes han hecho ¿no? pero creo que es un área que está avanzando mucho por ejemplo en single cell ¿no? que ahora está demostrando que hay mucha heterogeneidad a mí lo que me preocupa de estos enfoques estadísticos inferenciales antes de que se implementaran estos análisis de single cell es que puedes tener mezclas de células y los modelos multiestables a mí eso no me sorprende eso es lo que predicen es un sistemita multiestable probabilístico y lo que esperas es que siempre va a haber diferentes tipos de células nada más que van a ir dominando unas sobre otras y si ya muchos de estos datos se han sacado de analizar ya tumores bastante avanzados pues entonces ya perdiste a lo mejor el detalle para poder inferir las redes dinámicas subyacentes yo creo que es un caso en el cual podría ser bien interesante el el intentar estos dos enfoques conjuntamente para uno de los tipos de cáncer epitelial ahorita les voy a mostrar unos poquitos datos más porque obviamente esto es para el tipo de epitelios así genéricos pero justamente Lisa lo que les sugerí como uno de sus proyectos de muchos que ha seguido es ampliar este modelito metiendo los factores específicos del epitelio hepático para estudiar este caso de cáncer este hepático puesto que hay muchísima información este también y sin entrar en detalles los resultados son muy prometedores y aquí hay muchas preguntas muy interesantes puesto que hay mucha información experimental y patrones genéricos que a mí me dan mucha curiosidad de tratar de entender con este enfoque pero creo que es justamente en este tipo de sistemas en donde se podría en el contexto del C3 este y de los trabajos que se están haciendo justamente este pues por Osvaldo por Enrique y por otros colegas intentar este el aterrizar un proyecto conjunto en donde se analice el mismo sistema desde las dos o tres perspectivas ¿no? este pero bueno en esencia este más que tener una visión estática que ahora se ha puesto muy de moda del paisaje epigenético tratando de localizar los diferentes tipos de células en el paisaje lo que estamos postulando es un enfoque dinámico a la morfogénesis a través de entender estas redes dinámicas multiestables y ver cómo es que tanto la modulación ambiental como mostrábamos en el caso de Aarón de la modulación por fosfatos como alteraciones genéticas que creemos nosotros que en cáncer pueden ser ya bastante posteriores y además consecuencia de probablemente de cómo se están modulando estas redes acopladas a las redes del ciclo celular y siendo propensas de manera diferencial como lo sugieren datos recientes en Nature dependiendo del epitelio de origen alterar el paisaje epigenético y propiciar la aparición de poblaciones de células alternativas entonces bueno es un poco repetir esta síntesis y uno de los enfoques es justamente igual que en plantas y este es el trabajo de Alexis integrar estas redes regulatorias a la red canónica del ciclo celular para ya poder tener un sistema dinámico celularizado él en particular ha aterrizado unas hipótesis muy interesantes de cómo emergen los diferentes estados poliploides y que también caracterizan y que pueden tener que ver con submódulos del ciclo celular que tienen que ver con la entrada al endociclo y que como decía caracterizan algunas células precancerosas y el acople de estos módulos ya está dando resultados bien interesantes este bueno para completar las contribuciones importantes que ya venía haciendo Elisa con su grupo de colaboración entre varias instituciones porque creo que ha jugado un papel muy importante ella en entablar una colaboración junto con su asesora de doctorado Reiko Tanaka y que ahora ha venido a enriquecer la interacción con los grupos de estudiantes y ha hecho una gran labor también docente y de coordinación de seminarios esta lámina resume cómo ha podido seguir desarrollándose ella en el contexto del C3 con base en su trabajo directo y en colaboración con sus asesores del laboratorio de Tanaka en Imperial College y cómo ha ido a la vez incorporándose en trabajar ella misma y en interacción con varios estudiantes como este que tiene que ver con el entendimiento del desarrollo de epitelios estratificados que puede ser fundamental para entender el cáncer y otro tipo de enfermedades cáncer cérvico-uterino en donde ha estado trabajando sobre todo José Luis Calduprimo también de quienes hablaba hace un momentito entonces bueno con este enfoque otra vez se pretende tener sistemas suficientemente descritos y Elisa ha estado dedicando muchísimo tiempo a la dermatitis atópica hasta convertirla en un sistema ejemplar para entender cómo es que se integran estas redes regulatorias a veces muy sencillitas pero que ha ido complejizando aquí en el C3 y vías de transducción de señales con el ambiente y entender cómo es que también en este caso de los epitelios estratificados se desarrollan y luego se pueden alterar por su interacción de mecanismos modulatorios que pueden ser básicos para la emergencia de estados precancerosos o cancerosos y se ha involucrado en otro tipo de sistemas que al ser más pequeñitos permiten análisis matemáticos de tipo más formal y cuantitativo como los que ha hecho en este modelo híbrido para entender cómo es que emergen estas infecciones de bacterias comensales o entender en colaboración con el doctor Billy Hansberg que lleva años estudiando las vías de ROS la diferenciación en este hongo y hablando de las vías de ROS nos interesó muchísimo a partir de un patrón otra vez conservado que se publicó en la raíz de Arabidopsis entender cómo estas vías de respuesta a especies reactivas de oxígeno que han salido una y otra vez como críticas en la regulación no solamente del cáncer sino de la emergencia de los diferentes tipos celulares en los nichos celuastroncales y si se acuerdan de lo que les conté pues aquí está el nicho de celuastroncales hematopoyético y resulta que vemos exactamente el mismo patrón un organizador células troncales un cierto número de rondas de proliferación amplificación que también son cuatro y finalmente la diferenciación bueno el reto de Joel que no sé por qué no está acá su nombre pero aparecerá después pero anda por ahí fue establecer una red acoplada de diferenciación y esto fue pues una audacia porque como en Arabidopsis no teníamos datos suficientes aunque había un patrón muy bonito que luego resultó que no es tal meterse al área de metopoyesis pues era como muy arriesgado pero Joel ha hecho un trabajo excelente en integrar un modulito que acopla tanto los reguladores transcripcionales canónicos de la diferenciación hematopoyética pero también de las vías de ROS y recupera lo que queríamos que es estos patrones tan repetidos que él esquematizó acá conforme aumenta la concentración de peróxido de hidrógeno aumenta o se establece con mayor fijeza la diferenciación celular y esto también es genérico en plantas y animales entonces queríamos estudiar a la raíz para explicar lo que está pasando de manera genérica esto quiere decir que hay redes regulatorias acopladas que restringen esto más que una causa-efecto que es lo que siempre se ha dicho entonces encontramos justamente estos patrones acoplados estos atractores recuperados con el modelo y los ha empezado a caracterizar y bueno estamos muy muy emocionados porque hay predicciones muy claras de cómo se alterarían estos patrones de diferenciación en diferentes medios de este hiperoxigenación hiper o hipooxigenación e inclusive estamos ya colaborando con una investigadora de Vestab del Sur para ver aquí están todos los nombres y como ven a partir de este proyecto también desarrollado ya también muy en el contexto de el C3 este por principalmente Joel Herrera este quien ha hecho todo el trabajo de integración de los datos y de postulación de la red y en colaboración bueno pues con Elisa y con esta doctora Jacqueline Hernández quien gracias a la generosidad de la doctora Claudia González Espinosa del Simvestab Sur estamos explorando por lo menos la posibilidad de validación experimental en el caso del cáncer hepático se me olvidó pero ahorita que había Rosario también hemos empezado ya a vislumbrar una colaboración con Marín la doctora Marina del IFC y la facultad de ciencias bueno este es un proyecto básicamente de una investigadora del IMSS aunque ahora se acaba de ir a Puebla que es la doctora Rosana Pelayo y su estudiante Jennifer Enciso que también encontraron el C3 un microambiente modulador del desarrollo de este proyecto ellos llevan muchos años trabajando experimentalmente con una elegancia impresionante a muchos niveles el clínico de investigación clínica biomédica y el experimental ahora siendo organoides in vitro en su laboratorio cómo es que se integran las diferentes señales que inducen las transiciones para llevar sobre todo al desarrollo anormal de de la de los linfocitos en en la médula ósea sobre todo en niños que subyacen el desarrollo de sobre todo la leucemia linfoblástica aguda que desgraciadamente se está volviendo una de las principales causas de muerte en niños estamos muy interesados en simplemente apoyar y hacer lo que podamos hacer para fomentar este enfoque sistémico que está siendo útil para tener nuevas perspectivas en este caso tan importante que yo he empezado a platicar con Rosana Pelayo en términos de proponerlo como un sistema ejemplar del C3 que simplemente ponga a su disposición las capacidades para no solamente hacer análisis desde esta perspectiva de sistemas dinámicos sino también de análisis de datos como se hace en las ciencias de los datos que coordina Christopher Stephen aquí en el en el C3 porque hay una gran cantidad de datos epidemiológicos les voy a retomar esto un poquito más adelante otro proyecto que se ha desarrollado a partir de el trabajo de Luis Mendoza quien es investigador en biomédicas sobre todo ahora con el trabajo primordial de Nathan Waston que también ha llevado mucho tiempo de trabajo aquí en el C3 en interacción con los demás estudiantes es un modelo muy elegante que integra ya igual que los trabajos de Lisa este aspecto del microambiente de manera cuantitativo y explícito con las redes de regulación que son importantes durante la angiogénesis y publicó un artículo muy elegante que implica con su capacidad minuciosa y muy muy cuidadosa de integración de datos una red sumamente compleja que sin embargo ha sido capaz de recuperar los patrones que se encuentran en este proceso tan complejo y tan importante para muchos aspectos médicos este también y este es el mapa de acoples este ya de los diferentes módulos que están este implicados en esta retroalimentación entre el microambiente y la regulación este de la angiogénesis este entonces bueno este es como una síntesis es un es un libro que hemos estado escribiendo que de alguna manera recoge este algunos de estos enfoques en sistemas una primera es un primer brochazo de brocha muy gorda que se va a publicar pronto en Springer y lo que les decía la intención de juntar toda esta experiencia y todo este enfoque junto con los enfoques de análisis de datos a partir de la gran cantidad de datos epidemiológicos que entre otras cosas demuestran que hay una gran inequidad en los riesgos y accesos al tratamiento para este tipo de enfermedades de las cuales sabemos un montón y sin embargo no se están tomando las decisiones adecuadas para proponer con fuerza y creo yo que podría ser una de las este formas de demostrar la capacidad de trascendencia del C3 este para proponer las formas de prevenir que siendo una enfermedad no transmisible no infecciosa este sea la primera causa de muerte infantil en México me parece indignante y creo yo que si el C3 no puede aportar a entender que está pasando y además a saber desde esta perspectiva sistémica cuáles son realmente los moduladores y los condicionantes también sociales y ambientales y denunciar que no puede haber este pues derechos humanos si no hay una equidad en términos de cuáles son los riesgos ambientales porque tiene que ser ambiental puesto que aquí no hay genes que valgan por sí mismos porque esta no era una causa importante de muerte entonces por más que secuencien el genoma del mexicano pues no van a encontrar los genes que explican que niños pobres tienen mucha mayor propensidad de morirse de leucemia que niños que viven en condiciones distintas ¿no? entonces hay la posibilidad esto es todo propuesta de Rosana y la única cuestión es ver cómo el C3 realmente puede hacer honor a todo este esfuerzo que hay ahí y todo este trabajo que requiere de integración de análisis y también de involucración de involucramiento social ambiental y político ¿no? hay estudios experimentales finísimos hay datos de pacientes hay modelos ya que pueden explicar y que pueden permitir una retroalimentación muy importante con los experimentos y en sí realmente aportar trascendentemente un enfoque integral para poder plantear causas y una mayor incidencia en enfoques preventivos que no hagan de la leucemia la primera causa de muerte infantil en México entonces es una propuesta obviamente ya muy rápido estamos como les decía y esto gracias al expertise y la capacidad de algunos pocos estudiantes intentando cómo podemos ir complementando este enfoque de abajo hacia arriba con el enfoque de arriba hacia abajo que es una gran industria yo creo que el que sea una industria tan grande y tan lucrativa la hace mucho más este por lo menos prolífica en el primer mundo pero independientemente de esa condicionante de economía política de la ciencia es una propuesta que está produciendo datos y desde luego no tenemos que obviarlos y José Luis ha hecho un esfuerzo impresionante en colaboración con José Dávila aquí deberían de estar los nombres y no sé por qué se perdieron de hacer este análisis e integración de datos a escala genómica siguiendo una perspectiva de sistemas complejos también por ejemplo en una primera instancia para caracterizar topológicamente las redes de diferentes tipos celulares y de células troncales también pero con este enfoque que llevaría entre otros porque son datos del epigenoma a entender las modificaciones epigenómicas en el contexto del paisaje epigenético pero construido a partir de estos datos ya hay un artículo que está en revisión y los datos son interesantes hay una diferencia clarísima entre la topología y la respuesta a perturbaciones de este tipo de topologías de células troncales con el resto de las células y eventualmente pues nuestra ambición es lograr una interacción recursiva de este estilo que ahorita estaba proponiendo este motivada por la pregunta que me hizo Enrique para sistemas particulares y creo que sería otra oportunidad para el C3 para incidir de una manera novedosa porque generalmente es difícil que grupos trabajando en sistemas pequeños dinámicos interactúen de una manera específica en torno a un sistema con grupos que están más bien este planteando enfoques de inferencia primero de estructuras de grandes redes ¿no? Obviamente las limitaciones de la inferencia automatizada y esto es de un artículo que presentó Mariana Martínez en la última clínica que hubo aquí en el C3 es que pues hay limitaciones ¿no? y por ejemplo lo que más nos preocupa es que hay muchas limitaciones en la inferencia de las asas de retroalimentación a partir de los datos de correlación ¿no? pero bueno o sea manera de integración este vamos a tener que estar siempre en este ejercicio recursivo este de análisis de estos componentes lonindianes con componentes lineales como les decía la implicación de las perturbaciones estocásticas los diferentes tipos de ruido que han sido desglosados o desmenuzados en sistemas pequeñitos y que hay que ver cómo son o no relevantes a nivel de sistemas un poco mayores y inclusive también del análisis de sistemas este continuos versus discretos cuáles son los más adecuados para los diferentes sistemas y las consecuencias Elisa tiene ejemplos muy bonitos de cómo el acople no multinivel pero sí multiescala de sistemitas o procesos o dinámicas más bien que ocurren a diferentes escalas de tiempo puede también ser muy constructivo en la morfogénesis En el caso que tienes datos muy grandes es un despropósito usar medidas de correlación las que sean lineales o no lineales es decir si ya tienes suficientes datos que es lo que normalmente hacemos en el laboratorio infieres la distribución de probabilidad conjunta y te quitas de correlaciones y de vaciladas y tienes todo claro necesitas muchísimos datos pero para muchos de estos sistemas los cánceres epiteliales esas cosas se tienen 15 mil genomas secuenciados ya tenemos información para tener distribuciones de probabilidad conjunta sensatas y claro todos estos problemas de errores ya no los tienes porque no tienes ninguna aproximación a la estructura de dependencia estadística tienes la estructura de dependencia estadística como tal entonces yo creo que este es un ya no problema en el setting de muchos datos ok eso me parece muy interesante y este y entonces todavía más emocionante el integrar ese enfoque de inferencial todavía pero ya con muchos dates que quita muchos de los problemas como acabas de describir de los análisis este más tradicionales con enfoques enfoques dinámicos que se construyen de abajo hacia arriba para casos particulares entonces ya voy a acabar ya se me acabó el tiempo ya ah ya porque no me paraste bueno pues entonces pues ya no les doy más lata estos son simplemente integraciones de lo que ya he dicho una recapitulación este cuáles son algunos de los principios generales y de las disyuntivas resueltas que les anuncié que se resolvían a partir de estos sistemas de estos este enfoques este bueno pues el el programa de biología de sistemas ha logrado aterrizar además de investigación cursos cortos de licenciatura y posgrado este aquí algunos de los postdocs en particular el ISA ha hecho un trabajo este sobresaliente de coordinación y de trabajo directo en estos cursos otros colaboradores del CINVESTAB Juan Carlos en fin seminarios esta clínica las instituciones más importantes que se han articulado alrededor de este programa y pues algunos de los colaboradores y con eso pues ya terminamos gracias aplausos aplausos aplausos